la profesora ha publicado el siguiente post en facebook y voy a leerles dice la profesora alina bárbara muchas personas han preguntado el nombre de la oficial que nos golpeó a mí y a jenny pantoja torres el día 18 sin embargo aunque lo conozco no lo daré a conocer públicamente primero porque es la persona que nos denuncia y ello podría verse como una incitación contra ella y ser contraproducente en el proceso judicial y segundo porque yo no encuentro remedio en la venganza sino en la justicia aquí me permito hacer una pausa y me permito dar yo mi opinión de igual forma que suelo respaldar muchas de las cosas que ella impulsa no todas desde luego pero es que yo no estoy de acuerdo en todo con nadie suelo decir eso abiertamente y sobre todo lo último que va a pasar es que una persona a la que están golpeando y una persona que está ahora mismo sufriendo una represión incluso física violencia física yo voy a dedicar aquí un programa a exhibir mis mis diferencias con ella no cuando estemos en igualdad de condiciones cuando ella viva en democracia en caso de que tenga que salir de cuba en caso de que cuba se convirtiera de repente en un estado de derecho ahí probablemente yo cedería a la tentación de exponer algunas cosas con las que no estoy de acuerdo tanto con ella como con otras personas pero personas que están siendo golpeadas ahora mismo reprimidas directamente potencialmente encarceladas no eso no lo hago yo repito quien lo haga es decisión y es esa es precisamente la democracia que yo quiero defender dicho esto yo no estoy de acuerdo tampoco con esto esto de decir puedo comprender el fundamento de que judicialmente para el proceso judicial puede que no sea contra perdón que sea contraproducente que no sea muy recomendable no sé si exponer el nombre no sé cómo se pueda ver como una incitación a la violencia pero decir que no como es que no comparte no encuentra remedio en la venganza sino en la justicia yo no creo que se esté hablando de venganza profesora yo creo que las personas que le están diciendo exhibe el nombre de la persona es para que conozcamos quién es para que guardemos quién es y para que en una cuba democrática en efecto se pueda impartir justicia con todas esas personas porque si hay que hacerlo profesora porque ese perdón dorado y esa reconciliación hermosa eso solamente está en cabezas como la de andrés manuel lópez obrador abrazos no balazos y está dejando un país desangrado de violencia ya y sobre todo porque aquí todo el mundo tiene que ser responsable de sus actos y las personas que golpean las personas que violentan a otras las personas que reprimen tienen que pagar por sus actos eventualmente si no tampoco es justicia que esas personas se vayan impunes pero bueno comprendo esta fundamentación ahora bien al menos la fundamentación de que pueden utilizarlo en su contra con esa me quedo la otra no la comparto cuando avance el proceso indudablemente dice la profesora el nombre emergerá aún así tengo muy claro que ella sólo fue el brazo hay que denunciar sobre todo a los cerebros detrás de toda la operación de detención que fue muy bien planeada en todos sus detalles y estoy una vez más de acuerdo parcialmente hay que denunciar a ambos ambos el ejecutor y el que planificó al menos yo desde este programa denunció a la seguridad del estado al gobierno cubano y también denunció a Edmundo García a los que se han prestado para seguirles el juego hay que denunciar a ambos no es que hay que priorizar a unos sobre otros no sabe por qué porque de igual forma que sin un aparato que los dirija y que los oriente los represores como este mayor Luisito al que usted va a hacer referencia ahora o los Edmundo García que se dedicaban precisamente a hacer esta labor desde Miami y desde otras partes del mundo ese es un ejemplo más no no subsistirían si no tuvieran detrás un aparato que les financiara que les mantuviera tampoco podría hacer nada un aparato si no tuviera a estas ratas que hicieran el trabajo sucio entonces yo creo que hay que exponerlos a ambos profesora ambos tienen responsabilidad ambos el aparato los causantes los que concibieron el plan macabro pero también los que lo ejecutaron verdad o vamos a decir ahora sé que me voy a ir a un extremo pero bueno es un extremo útil en esto vamos a decir ahora que el causante de todo y el culpable de todo fue Adolf Hitler y Heinrich Himmler verdad y Rudolf Hess no no ellos fueron los que concibieron el monstruo pero el oficial que en el campo de concentración llevaba a las personas a la cámara de gas ese debió ser ajusticiado también y algunos lo han sido otros murieron otros se escondieron pero ambos hay que responsabilizarlos aún así la profesora continúa diciendo dicho esto si quiero denunciar a un oficial de seguridad del estado que se hace llamar mayor luisito pero cuyo nombre verdadero es ariel arnau grillet este hombre famoso por su tendencia a la amenaza y a las presiones de todo tipo fue a casa de jenny ayer la sigue por todas partes en una moto amenazó a sus familiares con represalias de diversa índole y le gritó que nos viene arriba un tren en marcha pues nos metimos con la 6 con la sim con la contrainteligencia llamo la atención de la opinión ciudadana sobre este peligroso personaje y lo responsabilizo a él y a sus superiores de cualquier cosa que ocurra ella acompaña ese post con una foto que yo les voy a poner a continuación que es un fotograma de un vídeo que había publicado tiempo atrás la web cubanet nuestros colegas a los cuales yo siempre les agradezco que hagan este tipo de trabajo de denuncia esta es la foto que ella pone apenas vi esta foto fue como si me brincara fue como si me saltara al cuello la cara de ese hijo de la gran puta no vamos a buscar ningún tipo de eufemismo no sos esto es un esto es un malparido esto es un hijo de la gran puta y lo vamos a ver en acción y yo decía de dónde me suena esa cara de dónde porque además no nos engañemos es una cara malvada si no no aquí no hay términos medios no usted mira ahí y usted está viendo en efecto en google cuando usted busque el significado de represor cuando usted busque un sinónimo cuando usted busque lo que significa ser un esbirro un criminal que tiene toda la impunidad del mundo porque están parados por un aparato represivo totalitario debería salirle una foto como esta o sea debería salir un ejemplo perfecto y yo dije de dónde es que me suena ahora les voy a poner de dónde es que a mí me sonaba porque en efecto lo recordaba muy bien porque aquel vídeo me causó un encabronamiento a un nivel me causó un rechazo una repulsa y todavía en ese entonces yo vivía en cuba pero vamos a poner les propongo un vídeo que le dedicó precisamente cubanet en un segmento que ellos han tenido desde hace algunos años para mostrar a estos represores para mostrar quiénes son algunos de los nombres y de los rostros que se dedican a ejercer directamente que se dedican a ejecutar el plan que se concibe desde la seguridad del estado no el headquarter diseña una estrategia y se lo da a un personaje como este verdad para que lo ejecuten las calles vamos a ver este material ahí lo tienen yo les digo algo antes de seguir poniendo esto alguien me puede a mí a hablar de reconciliación nacional con cosas como esta alguien puede venirme a mí con la milonga con la cantinela verdad con la décima de que todos hemos cometido errores no no yo cometo errores a diario yo le dedico una palabra mal ubicada a alguien yo he pedido disculpas en este programa recuerdan cuando ofendí cuando utilicé un término denigrante para un negocio para un dueño de un negocio y siempre lo pongo de ejemplo porque es el que me viene a la mente pero no ha sido el único no tengo ningún problema con decir esto estuvo mal esa palabra fue injusta en tu contra yo estoy seguro que ustedes que me están viendo ahí todos los días reconocen acciones que cometieron que no fueron las más adecuadas y son capaces de pedir disculpas no hay ningún problema con eso pero yo no reprimo a nadie pero yo no encarcelo a nadie pero mis acciones no terminan provocando que una persona decente termine con una una clavícula luxada o con un una luxación ojalá fuera eso y no fuera la cárcel que se están comiendo michael osorbo que se está comiendo jose daniel ferrer que se está comiendo luis manuel otero alcántara entonces cuando a mí alguien me viene a hablar de reconciliación de entendimiento y de perdonar yo le digo no sé si decirte que envidio ese corazón tu corazón tiene características diferentes al al mío el mío es mucho más negro para todo esto a esta gente yo para mí sencillamente hay una sola solución y confío lo atiendan para acá porque esto sería bueno que lo sacaran el poste de la luz sí 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 colgado del poste de la luz todos estos todos saquen me corten es más fíjate que te la voy a poner más fácil aquí en primer plano para que me saquen a todos esos esbirros a todos esos golpeadores a todos esos abusadores que han tenido impunidad para mí el único camino para ellos es el poste de la luz colgado como ejemplo para todos los demás fíjense cómo se los estoy diciendo arrastrado por la vía pública basta ya basta de que estos hijos de la gran puta tengan ese poder tengan el poder de aplastar tengan el poder de reprimir tengan el poder de golpear de encarcelar de amedrentar de torturar psicológicamente no me jodan que hay que tener compasión o que hay que tener algún tipo de entendimiento con esa gente que te mira con odio te mira con odio con ganas de desaparecer de matar eso es este represor más indeseable que se ha podido ver en la paz de la tierra este hombre está acosando a una niña de 11 años que es mi hija una niña de 11 años que no tiene nada que ver con mi papá de pensar él solamente la lo que hacen ellos lo que hacen ellos el modus operandi de todas estas basuras de todas estas escorias verdad amenazarte mira ahora mismo voy para la casa de la mamá de tu niña verdad tratar de amedrentarte tratar de sacarte de tu zona de confort afortunadamente ángel cusa que es a quien estaba tratando de amedrentar ahí dijo perfecto no no dale dale yo te voy a grabar y después te voy a exponer pero todo esto es para que nunca nos olvidemos ese es el modus operandi esa es la marca de hierro de la seguridad del estado y de la represión él estuvo un tiempo al frente del operativo contra las amas de blanco y su paso por aquí fue marcado por lo lindo del caso es que cuando yo digo cosas como estas o cuando otros no voy a personalizarlo cuando algunos decimos cosas como estas nos tildan de extremistas o sea que divertido estos hijos de la grandísima puta llevan 65 años haciendo esto porque además estos vídeos los vemos ahora porque ahora es que hay teléfonos celulares pero habría sido bueno darles a cada una de las familias en los años 80 de la escoria verdad de los gusanos del mariel y en los 70 y a inicio en los 60 cuando te llevaban te sacaban de tu casa en cuero a veces durmiendo y te fusilaban habría sido bueno darle a cada familia un teléfono celular para ver los testimonios gráficos que tendríamos hoy verdad los que llevan haciendo esto entonces cuando algunos decimos no 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 contigo no hay entendimiento contigo no hay un carajo contigo es colgado como una cerda en el medio de la plaza pública como se hacía en la en la antigüedad verdad y el comandador aparecía ahí el comandador decía unas palabras célebres y terminaban colgándote como ejemplo eso es lo único que lleva esta gente eso es lo único la gente que ha maltratado tanto que ha humillado tanto las personas que han aterrorizado han sembrado el pánico estos son los que ejercen precisamente esa labor de sembrar el pánico para que tú mismo te auto censures en el futuro para que cuando en el futuro quieras tener alguna muestra de civismo de independencia o de denuncia digas lo que me puede costar es muy caro verdad porque estas cosas cuando usted es un niño por ejemplo usted ve esto esto deja una secuela de por vida de por vida usted va a estar traumatizado si usted vio cosas como estas chanchullo no pero en realidad fue un fracasado negociábamos no le gritábamos para afuera cuando se paraba frente a la acera el indoro el incapaz fracasó la misión de desarticular a esta organización mediante la corredad míralo míralo en ejercicio es el represor que más tiene récord de reprimir y de amenazar mira el tamaño de ese sujeto ahí al fondo esos son ellos te los buscan algunos son cagarrutas con poder pero a otros si te los buscan grandes entrenados para dar palo y después hay que perdonar algo mira he mirado ahora mismo por arribita el comentario de mi amiga timón con su bella lola ahí que siempre me da ganas de darle un besazo en el hocico dice timón ernesto mi madre no aguantó la presión y murió de 44 años por un derrame cerebral mi padre aguantó un poco más y murió de un infarto todo por ser familias de gusanos del 76 y del 80 usted le puede pedir a una persona como ella que ha visto que ha perdido a sus padres en esas condiciones que sabes la amargura que llevaban en el corazón que sabes la tristeza que sabes la presión que tuvieron que aguantar y que en efecto muchas veces la salud termina derramándose por ahí y terminas perdiendo la existencia porque no pudiste aguantar tanto sufrimiento usted le va a pedir a personas como ella que olviden todo así chilling todo ricamente verdad vamos a darnos las manos vamos a entendernos vamos a atender puentes de amor verdad que el amor es el que lo soluciona vaya para el carajo por citar a la gran lisandra vaya para el carajo con ese mensaje de entendimiento con esta gente no esta gente lo que tiene es que terminar en guásimas en postes de la luz y arrastrado por toda la calle no me jodan y eso hay que hacerlo los buenos los que bajo ningún concepto los que incluso odiando porque si somos seres humanos y podemos sentir odio pero ni odiando a una persona porque le tengas alguna diferencia pero no serías capaz de reprimirla no serías capaz de encarcelarla no serías capaz de las cosas que hacen estos contra personas que no les han hecho nada personas que lo único que hacen es sencillamente como yo les señores les simbolizo una vez más damas de blanco con un gladiolo en la mano si usted le teme a eso eso dice perfectamente quién es usted ahora muy bien que se muestre a este esta larva no está este sujeto que incluso desde su cara no hay gente hay gente asquerosa desde que uno la mira hay gente asquerosa bromas aparte jodederas aparte yo miro esto porque no olvidar son esos cuando alguien olvida cuando alguien olvida yo me encargo de recordarles lo que defendían garrapadas y alimañas como esta desde miami aquí defendían esa misma represión y estaban otros como este por ejemplo que lo ejercen in situ no porque además usted mira estas dos pintas estas dos caras estos dos sujetos y lo que causan es asco cuando usted escucha hablar a este sujeto usted entiende que algo muy retorcido debe haber dentro no una persona a la que han castigado un hombre al que han castigado con esa voz difícilmente ojalá que hubiera podido reconducir su vida hacia la nobleza la bondad y la luz pero no no suele ser alguien que ya nació marcado no con una cruz no sé si de ceniza como los buen día en la frente o como una letra escarlata como sea pero una persona que habla de esta forma ya nace como para hacer este tipo de labores no lo que le voy a poner y yo les decía que cuando vi su cara inmediatamente recordé que me era familiar de algún lado y cuando empecé a buscar dije pues de dónde en efecto se acuerdan del documental sobre los cdr que comenzó a circular a inicio de los 2000 digo inicio de los 2000 porque si yo llegué en el 2010 lo vi unos años antes y había acabado de salir ya era la época de cuba en la que todo circulaba a través de memoria flash inmediatamente así que esto pónganme quizás algunos de ustedes yo hice la búsqueda pero no encontré de qué año exactamente había sido ese documental pero yo recuerdo haber visto esto como mucho en 2008 como mucho miren para acá este episodio los que lo han olvidado en que esos muchachos del isa andaban haciendo un trabajo de la escuela andaban haciendo un documental que pudiera resultar un poquito cuestionador un poquito que se metiera que si la mayor organización de masas y la identificación inicio de los 2000 también el 24 ya miren el incidente que él no se dio cuenta que le estaban filmando él no se percató de que lo estaba a mira me están confirmando bueno al menos al menos mi amiga sandra mesa me dice que fue en 2008 entonces la clave fue el año en el que yo lo vi 2008 en efecto por ahí estaba miren el momento en el que se encuentran con este represor en aquel entonces la cuba de fidel y ocurre esto de aprobación rector de la escuela y pregunta el nivel de aprobación para usted hacer ese tipo se dan cuenta de la vocecita que estábamos hablando hace un momento se dan cuenta de por qué el caballero bismarck hombre alguien que va por la vida con esa voz imagínate tú pregunta no lo puedes hacer muchacha le pregunta me encantaría conocerla hoy me gustaría si me estás viendo si alguno de los muchachos que están en ese episodio esto era en 2008 ya deben ser más que muchachos hechos y derechos verdad si me están viendo por favor escríbanme que me encantaría entrevistarlos dudo mucho que estén en cuba vaya lo dudaría enormemente y aún así sea como sea me gustaría poner el testimonio de que les parece ver que hoy se está denunciando a este cerdo esta rata miserable tengo que dejar de decirle cerdo porque los cerdos son animales que si son un poquito sucios pero son nobles verdad igual que a las putas que voy a pedirles perdón no no esto no es un hijo de la gran puta no las putas son nobles decentes yo las defiendo las quiero las admiro y las defendería siempre y que ejercen su su labor en la más legalidad la mayor legalidad absoluta quiero decir no no esto es una rata esto es un mira esto es un gusano esto es un microbio ese tipo de cosas que si tú dices no no yo no quiero eso cerca verdad mira cómo sale ahí a decirles a reprimirlo a decirle no tú no lo puedes hacer no lo puedes hacer y después pasa a la amenaza explícita represión vamos a amenazarte vamos a terrorizarte verdad vamos porque la intención de esto es que tú regreses y les digas a los compañeros de aula oye no pudimos hacer esto estamos aquí muertos en vida no sabemos si nos van a votar el tipo de la seguridad aún nos paró un seguroso nos dijo esto lo otro y te pases una pila de días con miedo porque inocular el miedo es la intención que te hacerte sentir que estás vigilado hacerte sentir que lo saben todo aquel episodio mío donde el seguroso que me aprendía acabado yo de regresar de la habana precisamente me cuenta y me dice en mi casa me siente en mi casa y me dice sabemos hasta el nombre del blog que te vas a abrir y cuando le pregunté me dijo el nombre del blog y la intención es decir que sepas que tenemos tus teléfonos pinchados que gente con la que hablas trabaja para nosotros para volverte un ser paranoico porque es una sociedad que está gobernada desde el miedo el día que los cubanos pierdan en masa el miedo a ellos se les derrumbó el castillo verdad va a ser un castillo de naipas entonces la función de esto de tomar el nombre de decirle es esto ustedes son de dónde elisa de elisa de elisa de elisa de elisa aquí hay alguna ley que prohíba esto es genial no me meta este tema de ley no me meta de ley porque vamos a ganar en otra cosa a los periodistas que son periodistas despreciable dígame si no le da no me meta tema de ley porque vamos a caer en otra cosa en qué otra cosa mamarracho qué cojones se cree un verraco como éste saben que se cree sencillamente alguien a quien le han dado una patente de corso para hacer eso para reprimir para hostigar no me meta de ley porque vamos a caer en otra cosa plenamente de acuerdo ese tipo no pagan y colgando lo de un roble con alambre de púa no esa gente realmente no pagan ese ajusticiamiento ese arrastrarlo sería sencillamente lo único con lo que contaríamos para hacerles algo parecido a la justicia pero ni con eso lo pagan hermano eso lleva sus cosas eso y míralo y mira además los ademanes no y coño la gente que me ve desde cuba ahora mismo puede decir no es el luisito el mayor luisito cuyo nombre ya dijimos hace un momento el nombre real pero ese puede ser también rafelito el de la esquina se puede ser todos hablan igual todos tienen los mismos recursos todos tienen la misma gestualidad todos se parecen que no voy a un lugar a hacer cualquier yo no voy a un lugar a hacer cualquier cosa con la vocecita de pito esa la vieja chismosa del barrio no la chuncha del barrio en otro lado sobre eso lo que tú quieras podemos hablar en otro lado sobre eso yo te estoy insinuando yo te puedo llevar ahora mismo para mi cuartel general yo te puedo llevar ahora mismo para una prisión yo te puedo llevar ahora mismo por un cartico frío y podemos hablar de leyes todo lo que tú quieras no no ahora no ahora no es el momento de hablar de eso si tú quieres hablamos de la forma una amenaza en todas reglas no si tú quieres saben es eso coño es que yo me acuerdo tanto porque era exactamente el julio césar oficial de la seguridad del estado que me atendía a mí no se me ha olvidado cuando me dijiste tienes que venir con nosotros que queremos hablar contigo y les dije no yo no tengo nada que montarme contigo en esa moto para qué y me dijo directamente vienes ahora conmigo o te venimos a buscar con una patrulla tú elige y a esa hora lo primero que piensa es en tu madre mi mamá fue lo que yo pensé decir si mi mamá ve que viene a buscarme una patrulla de policía y me sacan de aquí esposado se va a caer muerta en ese momento yo pensé más como hijo verdad no tenía mis hijos yo en ese momento pero es una forma de decir déjame ahorrarle a mi mamá el disgusto de que me venga a buscar y me tuve que montar con un oficial de la seguridad del estado que lo que quería era pasearme porque es lo que ellos hacen estos cingados lo que hacen es eso es pasearte por el pueblo montadito atrás para que la gente te ve y diga mira con quién anda mira mira a quién pertenece eso es una táctica muy vieja verdad pero los recuerdos exactamente ese mismo tono de decirte te puedes venir ahora conmigo y te voy a traer de regreso y vamos a conversar contigo o te venimos a buscar con una patrulla tú eliges y a esa hora te repito piensas en algunos casos piensas en tu abuelita piensas en tú mira mi mamá mi mamá o sea es en ese momento yo lo que pensé fue decir si mi mamá me ve ahora mismo aquí una patrulla de policía se va a caer muerta yo no quiero ser responsable de que a mi mamá sabe le pase algo por verme así entonces tienes que ir con ellos porque saben jugar con todo eso desde la maldad desde la crueldad entonces lo que están haciendo es decirle a ese muchacho sencillamente eso no los están los están atemorizando yo creo que esto en primer lugar al día de hoy tantos años después sigue teniendo un valor documental extraordinario así que desde este programa es más vamos a darle el aplauso a los muchachos yo no sé la repercusión que esto haya tenido yo no sé no pude saber qué les costó a ellos si fue en 2008 me fui de cuba dos años después ha llovido bastante desde entonces entonces le perdí digamos la huella a lo que pudo haberles ocurrido pero evidentemente tuvieron los ovarios y los cojones vamos a decirlo como es las damas y los caballeros que andaban ahí de grabarlo sin que él se diera cuenta y de incluirlo en el documental genial que hicieran eso porque eso es lo que nos permite hoy recordar que este individuo ya hacía esto en 2008 que este individuo está haciendo eso en el 2024 y que no podemos olvidarnos de esas caras y que de esos rostros y que de esas entrañas no perversas podridas pútridas putrefactas no podemos olvidarnos nunca y que aparecen el día de mañana en la frontera y te dicen yo estaba equivocado y yo lo veía ahí desde mi conciencia como dice el mundo García desde mi conciencia yo defendía no usted es una larva verdad usted es un moscardón usted es la cagarruta condensada como ser humano y usted puede decir hoy lo que sea todos sabemos que es sencillamente oportunismo pero usted formó parte del aparato represivo y todas estas personas que hoy están pidiendo entendimiento y demás y demás lo que están es pidiendo entendimiento entonces con gente como esa no yo me permito ser un alma cruel y despiadada en todo eso yo me permito estar completamente distanciado de ninguna forma de nobleza yo no me mira es que te digo más yo no me quiero ganar el cielo con eso a mí no me interesa ganarme el cielo con eso sí si la cosa va de eso o sea si tú me dices a mí que el perdón y que el alma según determinados dogmas y doctrinas religiosas no por ejemplo dentro del cristianismo van del perdón y del olvido y este tipo de cosas perdóname yo tengo mi condena segura pero esto yo no lo perdono esto no lo olvido a mí no me interesa tener ningún tipo de nobleza ni de entendimiento con gente que ha causado tanto daño que ha hecho tanto mal yo quiero que entiendan algo eso que acabamos de ver lo que estamos viendo ahora lo que está denunciando a lina bárbara con ese individuo como protagonista que es lo que le está haciendo a jenny ese es el mecanismo precisamente con el que han gobernado esto no es un episodio este no es el desmán de un individuo verdad que es un matón y que se extralimita y que va no 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 el contenido de trabajo de esta mierda humana el contenido con el que se gana la vida con el que come con el que tiene una motorina con el que lleva dos o tres aguacates y un pedazo de carne para la casa es reprimiendo cuando usted que se gana la vida como ponchero que se gana la vida con un negocio vendiendo pizza cuando usted que es repasador de matemáticas en la en su casa por la noche después de dar clases el día entero cuando usted está haciendo algo útil por la sociedad desde diferentes frentes esa persona su contenido de trabajo es ese es ser un represor y me vienes a hablar entonces de perdón y de olvido o no la gente se gana la vida con el que se gana la vida con el que se gana la vida con el que se gana la vida